Estamos en la localidad de Engativá, en el gobierno con el pueblo en Bogotá, y lanzamos el programa de becas de posgrado y de profesionalización de normalistas para nuestras maestras y maestros. En Colombia, y eso lo hicimos ya en esta ciudad cuando el presidente Petro fue alcalde, lograr que las maestras y maestros accedan a las mejores universidades y tengan la formación que les permita desarrollar todas las innovaciones que hoy exige el mundo, es el camino para lograr romper las inequidades en la educación. Cada profesora, cada profesor que se forme, que se entusiasme, que se haga dueño del poder que tiene, le cambia la vida a sus niños y sus niñas y le cambia la vida a sus comunidades. Estamos muy orgullosos de este programa de formación docente posgradual. Colombia, potencia de la vida.